Esta canción es para todas las mujeres enamoradas Nacer Crecer Vivir Y morir Una de las canciones Que mal te gustaba a Don Alberto La pangarilla ¿Quiénes no nos enamoramos con esta canción? Bueno, gracias Y donde quiera que esté Juan Gabriel Se la dedico con todo mi corazón Un fuerte aplauso ¿Ya listos? Tú estás siempre en mi mente En su día, mi amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides que estás tú Siempre tú Solo tú Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Tú estás siempre en mi mente? ¿Tú estás siempre en mi mente? Pienso en mi amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides que estás tú Siempre en mi mente Solo tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución No sé, no quiero olvidarla y vivir alto de olvidarte Y yo quiero olvidarte y yo no sé, yo no sé Como bendigo, oh, 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 oh Y tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, yo pienso en ti a cada instante Ayúdame a olvidar en mi mente siempre estás Siempre tú, solo tú, siempre en mi mente Ayúdame a olvidarte y yo no sé No encuentro nada, 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 la solución Yo no sé cómo encontrarla y vivir alto de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé No sé No encuentro nada, 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 la solución Siempre en mi gestión Como te albí Siempre en mi mente Siempre en mi Juan Gabriel Como te albí Como te albí Como te albí Siempre en mi mente Vida mía Como te albí Nada ni nadie Nos podrás Separar Ese aplauso Juan Gabriel Ese grito para él Siempre en mi mente Siempre en mi mente Solo tú Uuuuf Uuuuf Uuuuuf Uuuuf Uuuuf Uuuuh ¡Gracias!